...bueno estamos en Mallorca... ...en término municipal de Buñola, al lado de Palma... ...y es una planta de reciclaje de vidrio... ...en esta planta reciclamos todo el vidrio... ...que el ciudadano deposita en los contenedores verdes... ...en los iglús de todo Baleares... ...este vidrio no entra sólo en envases... ...sino entra también desgraciadamente muchas impurezas... ...en este proceso la parte digamos más tecnológica... ...consiste en los ópticos de PICVISA... ...estos ópticos son máquinas que mediante una lectura... ...separan el vidrio del resto de elementos... ...que son similares al vidrio... ...piedra, cerámica, porcelana... ...con PICVISA aparte de los ópticos... ...también nos ha aportado la ingeniería de proceso... ...nos ha aportado la construcción y la implantación... ...de la planta... ...y de hecho el proyecto ha sido un llave en mano en su día... ...fue un llave en mano de PICVISA... ...PICVISA en todo momento... ...tiene conocimiento de cómo va la calidad... ...de nuestro proceso... ...de hecho pues telemáticamente... ...se conectan habitualmente... ...y entonces bueno esa digamos simbiosis... ...da que cualquier desviación sea corregida... ...en un momento rápido... ...bueno con PICVISA... ...tenemos una experiencia de años... ...en cuanto que nosotros pues la planta empezó... ...con una capacidad productiva de 12 toneladas hora... ...y reprocesando aquí pues unas 25.000 toneladas... ...y a lo largo de los años... ...de la mano de PICVISA hemos ido... ...aumentando la capacidad productiva... ...hasta llegar ahora a 25 toneladas hora... ...y mejorando en la calidad... ...en cuanto que las fábricas cada vez nos exigen más... ...entonces renovando equipo... ...que dé la calidad exigida... ...y ahora recientemente... ...pues hemos implantado... ...el reproceso de vidrio blanco. El resultado de esta colaboración con PICVISA... ...es súper súper satisfactorio... ...hace ya más de 13 años... ...puede ser hasta 15 años... ...se nos presentaron... ...nosotros no teníamos ni idea de vidrio... ...veníamos de otro sector... ...ellos estaban en sus inicios... ...y bueno, creo que fue una apuesta mutua... ...que desde luego... ...para los dos ha sido súper positiva... ...por lo menos es nuestra sensación".